El Espíritu del Viento Hija de la Luna, amante solitaria Que grite en el silencio Guardando el sentimiento de soledad A lo del misterio, salvajes tu belleza Fantasmas del camino, adoptan tu existencia Gitana, gitana Amor reverde, pero es para mí Casandra, la fuerza de mi raza Luchará por ti Casandra, ancestros del pasado Iluminan el amor, queman nuestros cuerpos Los brujos y hechiceros Enturbian el destino Entrégame tu alma La sangre de mis penas Fluye como lava Por nuestro amor Si hubieras visto mamá, mira Hubo un gran desfile así por la avenida principal del pueblo Y entonces habían fieras, elefantes, payasos Y una linda gitanita bailando Gitana ¿Y vienen gitanos en el circo? Pues claro mamá, ¿y en qué circo no hay gitanos? Esta muchacha, la gitanita Es una muchachita joven Aunque fíjate, más bien parece como si la hubieran disfrazado Porque, ¿quién ha visto una gitana con ojos claros, verdad? Déjala Tuvo que caminar mucho en el desfile Tuvo que bailar mucho y vino agotada Quiero que venga Ella tiene que comenzar a obedecerme Puesto que por la ley de la tribu Pronto será mi mujer Puesto que por la ley de la tribu Puesto que por la ley de la tribu Señoras y señores Ha llegado el relleno más en este mundo, en la cuestión de la radio. Intenta clavar este cuchillo completamente a ciegas. La mínima falla podría ser fatal para la vida de Cassandra. Le rogamos al público, silencio. ¡Perfecto! ¡Tiene ese aplauso fuerte! ¡Que bien se lo ha ganado! ¡Ahora no es así, más fuerte para el gran Rancur! ¡Ahora no es así, más fuerte para la vida de Cassandra! ¡Ahora no es así, más fuerte para la vida de Cassandra! ¡Ahora no es así, más fuerte para la vida de Cassandra! En esta misma ciudad, bajo este cielo, en una noche sin luna me la trajeron. Ahí reposaban mis muertos. Pero el gran Dios no quiso que mis brazos se quedaran vacíos. Y aquella niña de leche y de miel vino a ocupar el lugar de la chaborina que Meripé se llevó para siempre. Aquí se quedaron durmiendo el largo sueño, mi hija. Y aquella muchacha de los ojos tristes. La madre de Cassandra. Nunca pensé volver a estos lugares. Siempre pude impedirlo. Pero ahora el viejo dueño se empeñó. Ojalá hubiera tomado otro camino. Yo no quería regresar. No quería. ¿Qué tal la suerte de los puñales? A la sangre. Él se me clavó un menchón de pelo en la madera. Ay, mientras que el error sea tan pequeño, tiene disculpas. Bien sabes que Randú, donde pone la mirada y clava el puñal. ¿Lo hizo adrede? Claro, como no me dejé besar por él la otra noche. Ya yo le hablé. Le dije que debía tener paciencia, pero el Char te ama sin medida y no sabe esperar. Bueno, tendrá que esperar. Porque sus labios no besarán los míos hasta que yo no sea su esposa. Así debe ser. Y así será. Paso. ¿Quieres que te ayude, mi hija? No, yo me vengo al suelo. ¡Vamos! Con estos... lucirás como una princesa. Sí, lo es. Su sangre no está mezclada. Es hija de señores. Aquel pañal blanco era de tela fina con ricos encajes. ¿Qué se habrá hecho del gache que me la trajo? ¿Qué será de aquella gente? ¿Por qué no me lo dijeron, Valeme? Me hubiese encantado ir al circo. Ay, pero qué tontería es esa, niña. Eso no es espectáculo para una muchacha fina. Pues muchas amigas mías seguro que van. Bueno. Ven tú con ellas cualquier otra noche. ¿Y por qué decirle que se vaya con otra gente, Hermenia? Podemos llevarla a nosotros. Yo no voy a ir al circo. Y nadie puede obligarme. Pero bueno, ¿qué cosa es eso? Yo convengo en ir a un cine a ver una buena película, en ir a un teatro, a un sitio decente donde se presente una figura destacada. Pero es un circo. Pero es que todo el mundo dice que es muy bonito. Y yo nunca he visto a uno. No es más que un grupo de gente ripiosa y famélica que se pasa la vida vagabundeando por ahí. No merece la pena. Entonces, ¿no me va a dejar ir? Bueno, niña, no sé. Búscate quien te lleve. Conmigo no cuentes. ¿Qué querías, Matías? Bueno, señora, su hijo me mandó a certificar unos paquetes y aquí le traigo el recibo. Dámelo. Él no está, pero yo se lo entrego luego. Mire, ¿y usted no me va a necesitar para más nada? ¿Vas a salir? Bueno, señora, si usted no tiene inconveniente, me gustaría ir al circo. Ah, bueno. Tú también, Matías. Bueno, es que me gusta mucho el circo. La vez pasada, pues, no me perdí ni una función y llegué a conocer a todos los artistas y a los gitanos. Hace tanto tiempo que no vi en el circo, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué no te vas con Matías? ¿Y así complaces ese caprichito? ¿Con Matías? Ajá. No, gracias. Ya es tarde y seguro que la función empezó. Mejor iré otro día. Permiso. Bien, Matías. Puedes tomarte la noche. No te voy a necesitar. Gracias, señora Herminia. Buenas noches. Buenas noches, don Alfonso. Buenas noches, Matías. Bueno, yo me voy al liceo a ver si he hecho una partidita de jedrez. Y yo me voy a acostar que tengo una pequeña jaqueca. Hasta luego. Buenas noches. Hasta mañana, hija. Hasta mañana, tía Herminia. Que descanse. Gracias. ¿Señorita Chabela? ¿Y qué hace aquí tan solita? ¿Por qué no va a ver la televisión? ¿Qué le pasa? ¿Está disgustada por algo? No. No. Ay, pero... ¿Pero qué le pasa, señorita? ¿Por qué llora así? ¿Qué han hecho? No me quieren, Rosahora. No me quieren. Yo soy una recogida. No, no diga eso. No diga eso. Todo el mundo la quiere. Todo el mundo la estima. ¿Usted lo sabe? Me he criado por caridad, Rosahora. Porque alguien me dejó abandonada a la puerta de esta casa. Pero ellos no me quieren. Ellos me consideran inferior a él. Me desprecian. No, no. No, no. ¿Pero qué le han dicho? Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que le han hecho? Que quería que fuera psicocombatía. ¿Te das cuenta? Como un sirviente. Y no te ofenda. Yo sé que es tu padre. Pero por eso no deja de ser un sirviente. Y quería que saliera con él. Y que no se dan cuenta de que me humillan, Rosahora. Y es porque no me quiere. Y yo no soy la señorita de la casa, como ellos dicen. Y yo no me quiero. Sí. ¿Lista? ¿Lista? Está bueno. ¿Tienes algún número nuevo? Ah, estoy preparando algo especial. Pero lo voy a tocar yo solo porque este violín se pierde en esa pieza de caballitos. Para ti también. Está bien. Toca algo bello. Lo tocas y yo lo bailo. Lo que tengo aquí en mente es para que tú lo bailes cuando todos duerman en el silencio de la noche, a la luz de la luna. Está bien. Entonces lo bailaré solamente para ti, sin que nadie nos vea. ¿Nos escapamos esta noche? ¿A dónde? A la feria, como otras veces. ¿Te convidas Yariza? Yariza no me camela. Dice que yo soy muy joven y que a ella le gustan los hombres más hombres. ¿Morrando? Anda, vamos. La feria va a estar buena. Nos vamos a divertir. Está bien. Cuando la abuela está roncando, me escapa. Ajá. Te voy a estar vigilando. Te espero. Sí. Cuidado. ¿Y tú qué haces aquí? Espero mi número, Char. Vete a esperar a otro sitio. Ya, sofeo. Don Marcelino. El único número que me preocupa es el de los puñales. ¿Y por qué? Demasiado arriesgado. Hace mucho tiempo que lo hacemos. Más de cinco años. Desde que la gitana era una chiquilla. Y nunca ha pasado nada. Todos los días lo miro y... Cada vez que veo esos puñales volando por el aire hacia Casandra, se me enfría el alma. ¿Entonces por qué lo miras? No sé, porque yo creo que con... con mis ojos, yo la protejo. Ay, caramba. Estás enamorado de la muchacha, ¿no? Es peligroso amar a las mujeres de un gitano. Pero ella no es su mujer todavía. Como si lo fueran. Ellos tienen sus costumbres y hay que respetárselas. Además, Randú es celoso, Randú es violento. Y la furia de los celos lo enseguece fácilmente. Yo me he fijado cómo la vigila. Cómo se pone cuando algún hombre del público le ríe. Y más si ella le dedica una sonrisa. Porque la pícara es coquetuela. Su deseo de agradar, don Marcelino, es inocente. Ella solo es una chiquilla. Pero eso sí, merecía un amor más tierno, más dulce. Como el tuyo, ¿no? Bueno, ¿y por qué no? Deja eso, muchachos, deja eso. Que no quiero tragedias en el circo. Vamos, levántate. Vamos a trabajar, ¿sí? En la tabla quedó prendido de uno de mis puñales un rizo de tu cabello. Y lo guardé como un talimán de amor. No sabía que mi cabello tuviese algún hechizo. Toda tú eres un hechizo. Ojalá tu vida y la mía se enlazaran como se enrean los hilos de tu cabello, mis dedos. Así a decir algún día. Es mi número, charco. Suéltame. El público me espera. Voy a verla bailar. Nunca ves mi suerte. Creo en tu mano y en el destino, Randú. Pero no me gusta ver a mi nieta frente a tus puñales. Gracias. ¡Gracias! Hay cosas muy interesantes. ¿Y de cuándo acá tú tienes tanta afición por los circos? Bueno, a veces en los circos se encuentran cosas interesantes, compañero, usted sabe. Para hacer una cosa, yo estoy con mi sobrina allá. Vamos a verla, yo ahora me la siento en las piernas y tú te sientas en el puesto de ella. No, hombre, tranquilo. Incluso, ya yo estaba pensando irme, así que tranquilo. ¿Cómo que no, Luis? Vamos, bueno. Hombre, no. ¡Hombre, chico, que te venga! Está bonita, ¿no? Sí. Muy bonita. Sí. Además el vestido, muy colorido y todo eso. No veo tus ojos, Char. Pero adivino que son dos brasas de fuego. Así deben quemar por dentro los celos y el despecho. ¡Cállate! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Fatalista. ¿Fatalista? No, mi rey. Soy gitana y creí en mi destino. ¿Tu destino? ¿Y qué es el destino para ti? Son caminos que se cruzan. Son caminos que se cruzan, que se juntan, que se separan. Seres que se encuentran, que se unen o que se dicen adiós. Así es. Como esta noche cuando me dejes en la carpa del circo y sigas tu camino. Y yo te diga adiós. Y yo te diga adiós. ¿Inasito no se ha levantado? Creo que no, Herminia. Ay, qué niño este. Siempre le ha gustado dormir toda la mañana. Pero bueno, ya casi van a ser las doce. Yo no sé si llamarlo. No. Mejor espero la hora de almuerzo. ¿Por qué no le has llevado la correspondencia a Alfonso? Ahora lo iba a hacer. ¿Arreglaste los libreros del despacho? No, Herminia, los dejé para mañana. Aquello está muy regado y te pedí por favor que lo ordenaras. Es que también me pidió de favor que arreglara el closet del pasillo. Son muchas cosas las que me pide de favor, Herminia, y necesito tiempo para poder realizarlas. No me gusta nada ese tonito que estás empleando para hablarme, Gemma. Discúlpame, Herminia. Solo quise explicarle. Quisiera que recordaras que yo no tenía ninguna obligación de aceptarte en esta casa. Lo sé. Eres una hermana menor de la anterior esposa de Alfonso, pero viudo, él se rompieron todos los vínculos con tu familia. Claro que si después necesitaste de sus favores, bueno, de nuestro amparo. Pues, está bien, se te aceptó. Yo no puse ningún reparo. Le estoy muy agradecida. Pero por lo menos creo que tengo derecho a pedirte que colabores con el trabajo de la casa. Yo no me he negado, solo que... Además que no son labores domésticas las que te pido. Son labores, digamos, de secretaria. Sí, de secretaria, porque solamente tienes que ocuparte de los libros, de la correspondencia, de la biblioteca. Como eres medio intelectual. Herminia, yo no he protestado. Es solo que... Sería el colmo, querida. Sería el colmo. Sería... Sería una ingratitud. Porque tú sabes que aquí se te ha acogido con muy buena voluntad. Estás a ver. No, no, no. Pero puedes hacer algo que te pido. Redes a tu piel. Perdón. No es de esa ingratura. Tis. No es de esa ingratura. No es de esa ingratura. Mira, ¿dónde te habías metido, mal gente? Ay, ¿dónde te habías metido tú? Fui a comprar la comida para los dos y regresé al sitio donde te pedí que te quedaras, por favor. Ay, qué gracioso. Yo buscándote como un tonto por toda la feria. Al final me comí la comida de los dos y regresé y me acosté a dormir. Pidiéndole a los cielos que hubieses podido regresar tú sola. No regresé sola, chavón. Ay, regresé con un señor en un carro grande, con una princesa. ¿Señor carro grande? ¿Quién? Señor Arminia, yo quería hablarle con respecto a la señorita Isabel. Resulta que anoche la encontré en el comedor y estaba solita y estaba llorando. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Bueno, parece que todo surgió con lo del circo. Ay, pero qué empeño con el circo. Yo denigro de ese tipo de espectáculos. Todavía en ella que es joven, pues, comprendo que se encapriche por ver una función. Pero yo le dije que buscara con quién ir, que no contara con nosotros. Y además, que no se hable más de esto delante de Alfonso, ¿sí? Bueno, señor Arminia, lo del circo es lo de menos. Arminia, sí, todo mi vida, te levantaste. Te levantaste, mi amor, Dios me lo bendiga. Bien, te cuento que anoche me empaté con unos amigos y, bueno, casi nos amanecemos por ahí. Ay, yo me lo imaginé, sí. Por eso no quise despertarte, mi sol. Mira, no te vayas a mover de aquí que ya vamos a almorzar, ¿sí? ¿Qué? Increíble, todavía tengo sueño. ¿Qué era lo que me decías tú de Chabela? Sí, yo le decía que la señorita Chabela no se siente lo suficientemente respetada en la casa. Quizás sea por su condición de recogida, claro. Ella se siente como que en el fondo la desprecian. Pero qué tontería es esa. Si esa niña sabe perfectamente que aquí se le ha criado como que fuera la señorita de la casa. Sí, eso es lo que yo le digo, pero ella se duele por algunos detalles. Por eso es que me atrevo a hablarle a usted, señora Herminia. Porque la señorita Chabela es una niña tan susceptible y, pues, ella, por cosas sin importancia, pues, eso le duele mucho, la lastima. Y tú siempre sacándole las castañas del fuego, Rosaura. Bueno, yo creo que es natural. Yo he criado a esa niña desde que la dejaron abandonada en la puerta de la casa. Y le he tomado mucho cariño, señora Herminia. Sí. Sí, sí, claro. Nosotros también le tenemos mucho cariño. Es tan dulce. Bien, no te preocupes que yo después le diré algo, ¿sí? Sí. Y en cuanto a su antojo de ir al circo, pues, bueno, le diré a Gema que la lleve. Bueno, si lo desean, yo las puedo llevar cualquiera de estas noches. A ver, ya todo está resuelto. Qué bueno. Bueno, muchas gracias, señor. La señorita Chabela se va a poner muy contenta. Ok. Pobrecito, mi niño. Ay, está rendido del trasnocho. Bueno, anda, ven, sirve y avisa, ¿sí? Sí, con permiso. Ah, Rosaura. Sí, señora. Mira a tu papá que quiero hablar con él ahora más tarde. Sí, cómo no, con permiso. Ay, Ignacito, no vamos a esperar a Luis David para almorzar. No merece la pena. ¿Ah, no? No. Bueno, ¿y se puede saber por dónde anda mi queridísimo hermano? Ay, yo ni sé. Las pocas veces que viene a esta casa, tú sabes que no para aquí. Ajá. Ay, mi vida, entonces saliste a divertirte anoche y la pasaste muy bien. Muy bien. Eso es lo que tiene que hacer. La juventud hay que aprovecharla. Eso mismo pienso yo, mamá. Eso mismo pienso yo. Primero lo conseguí en la calle, en el desfile, ¿te acuerdas? Y después estaba aquí en la función del circo. Y bueno, también me lo conseguí en la feria. Y le sonreí. Y él me correspondió a Chavore. Bueno, y entonces cuando estaba ahí, sola, perdida, estaba asustada, él me ayudó, se portó muy bien. Me dio un paseo en lo alto de la montaña y me traje. Asustado estaba yo, ¿sabes? Ni siquiera me atreví a silbar para que la gente no se despertara y no se diera cuenta de que nos habíamos escapado. Ay, Chavore, hiciste muy bien. Ya voy a darme como un tronco, pero aquí hay muchos que tienen el sueño ligero. Por eso fue que dormí en el último tráiler de acampamento. Mire, ¿y ese señor quién es? No sé. Bueno, señor Contreras, como le dijo la busme de la tienda. Es un gran señor. Me compré una muñeca y le di un billete grande a los niños pobres. Pero ya me despedí. Guardaré sus regalos como lo puedo. Dime, ¿por fin anoche fuiste al circo? Sí, señora. ¿Y qué viste allí? Bueno, yo llegué tarde y los mejores números habían pasado y me dejaron entrar sin pagar, pero la función estaba terminando, así que no vi mucho. Dicen que hay gitanos. Yo no lo vi. Matías, es aquel mismo circo, ¿verdad? Creo que sí. Yo estoy segura, yo lo recuerdo, yo recuerdo el nombre. Dime, ¿vendrán en él las mismas personas? Ay, señora Elminia, hace tantos años que... Dieciocho, Matías. Dieciocho años. ¿Aquella gitana a quien le entregaste a la criatura era muy anciana? Bueno, no, no lo era. ¿Puede vivir aún? Sí, podría vivir aún. Matías, tienes que averiguarme si esa mujer viene entre esa gente, pero hazlo con discreción sin cometer la más mínima imprudencia. ¿Entendido? Sí, señora. Dicen que viene una gitana joven con los ojos claros y la piel muy blanca. Averiguame todo lo que puedas. Hazlo con disimulo y vienes y me lo cuentas. Muy bien, señora. A su orden. Con su permiso. ¿Por qué te acostaste tan temprano anoche? Estaba cansada, Char. Tenía sueño. Los ojos se me caían. Además, primero fue el desfile y luego tuve que bailar aquí en la función. Para un hombre. Ya te vi. Estaba sentada en primera fila y te miraba. Y tus ojos estaban prendados en los suyos. ¿Estás celoso, Char? ¿Quién era? No sé, tú mismo lo has dicho. Estaba en primera fila. No sé. No soy adivina. Estoy celoso, sí. Porque no puedo pensar que alguien te mire así. El solo hecho de imaginarme que... que ese hombre te encontró hermosa... me hace odiarlo. ¿No? Y si alguien alguna vez... quiere disputarme tu amor... pagará con su vida. La estás obligando a confesar sus secretos, Char. ¿De qué secretos hablas? Dile a tu hombre... dónde estuviste anoche... y con quién. Los sueños y los anhelos del amor. Los celos que alimentan el despecho y el resentimiento. Verdad y mentira. Como dos caras de una misma moneda. Amor rebelde, pero es para mí. Amor rebelde, pero es para mí. Casandra, la fuerza de mi raza luchará por ti. Casandra, ancestros del pasado... Iluminan el amor, queman nuestros cuerpos Los brujos y hechiceros enturbian el destino Entrégame tu alma, la sangre de mis venas Fluye como lava por nuestro amor Reina de la noche, vivía de princesas Yo canto en la penula, buscando en las estrellas Tu boca, tu boca La sangre, amor rebelde, pero es para mí La sangre, amor rebelde, pero es para mí